Acá en el Mario Alberto Kempes, Belgrano acaba de perder 2-0 frente al Atlético para Enaense. Un Belgrano en donde se reiteró y mucho en el centro, como le viene pasando al equipo de Real, claramente, no encuentra la línea de juego. Hoy, en un primer tiempo, en donde se quedaba con un hombre más y tampoco pudo lograr esa supremacía necesaria para poder generar situaciones de gol. Ni Chavarría, ni Jara, ni González Metili, ni Velázquez, ni Varinaga por derecha, eran opción en este primer tiempo. En el segundo, jugando con un hombre más, decidió Real ponerlo a Brian Reina y también a Uvita Fernández, que no ingresaron para nada bien en el partido, en el comienzo de esa segunda mitad y por una jugada en donde terminan perdiendo la pelota, salen el pelotazo, Troilo se equivoca en el error individual, Delgado no estaba donde tenía que estar, Chicón no termina cerrando y llega el 1-0 para el Atlético Paranaense. Cuesta arriba para Belgrano, que otra vez se reiteró en centros, intentó, sobre todo por arriba, alguna jugada que llegó bien por el centro, pero no terminó pudiendo definir disparos de afuera muy lejano. Belgrano no tuvo idea de jugar muy estáticos sus delanteros y por eso no pudo terminar generando situaciones de gol. Encima, a la postre, llega el 2-0 y Atlético Paranaense con 10, termina cerrando la serie y se va a Brasil con la clasificación a corto de final. ¿Servirá para la experiencia de Belgrano? No lo sabemos. Un Belgrano que está muy lejos en el torneo para la Sudamericana, un Belgrano que dejó pasar una chance muy clara en una serie, en donde lo vio ganador en Brasil 1-0 en el primer tiempo, en donde no pudo bancar esa diferencia y en donde en el Kempes termina jugando con un hombre más y tampoco puede marcar diferencias. Claramente, me parece que le terminó quedando muy grande estos octavos de final al conjunto de Juan Cruz Real, que tiene mucho porcentaje del error de Belgrano, tanto en Brasil como aquí en Córdoba, en donde no pudo encontrar ningún tipo de diferencia. También quedará para el análisis lo tarde que llegaron algunos refuerzos con Belgrano generando dos refuerzos para el día de hoy. Ahí la responsabilidad, obviamente, de Luis Fabián Artevez. Perdió Belgrano y se despide de esta Copa Sudamericana.